Y continuamos hablando de fronteras, tanto a ustedes como a nosotros nos ha tocado cubrir fronteras durante toda nuestra carrera, pero lo que estamos viendo aquí es otro nivel. Esta es una frontera en donde están llegando familias totalmente divididas, madres e hijos por una parte, los hombres se están quedando en otra parte debido a la guerra y esto ha generado una tremenda crisis humanitaria que gracias a los poblacos se está tratando de enfrentar de esta manera. Esta mañana llegamos finalmente a este lugar y nos fuimos directamente a la estación de tren. La mañana es difícil, pero la noche para muchas familias es imposible. Esta música busca romper el dolor del que huyen miles de familias ucranianas, pero adentro de la estación de tren de Presmil hay dos salones que se han convertido en campamentos de refugiados. Y en uno de ellos, este niño vestido de amarillo, juega con su carrito de juguete como tratando de ignorar la guerra que dejó atrás. Pero la noche es lo peor. Con temperaturas bajo cero, grupos de voluntarios reparten comida y ropa. Familias completas viven en sus autos en un estacionamiento de un centro comercial abandonado. Y para quienes llegaron en los autobuses, en tren o caminando, esta es su nueva casa. Ciertamente las noches en Polonia son las más difíciles para los refugiados ucranianos. Esto es un centro comercial, pero es un centro comercial que ahora se ha convertido en un campamento de refugiados para familias como esta, por ejemplo, que se encuentra aquí, o para las que se encuentran en el pasillo de allá. María, quien vino con sus dos hijos y su mamá, dejó a su esposo en Ucrania y quisiera regresarse mañana, a pesar del riesgo de morir en la guerra. Estos son lugares que hubieran sido tiendas. Hoy son el refugio de los que se fueron sin nada. Vita es la refugiada ucraniana más optimista que he conocido. Ella está convencida de que los ucranianos le van a ganar a Putin y que ella, su hermana y su sobrina van a regresar a su país.